Bienvenidos a un nuevo vídeo y a mi vuelta de YouTube y lo hacemos de mano de la temática Back to School. Y es que en el vídeo de hoy vamos a resolver la tan afamada duda de qué es mejor tener en la universidad o en el instituto, un ordenador o una tablet. Vamos a empezar por partes. Obviamente dependiendo de la etapa académica en la que estemos necesitaremos una cosa u otra. Yo obviamente os hablo desde mi experiencia y lo que creo que a mí me ha funcionado y que a la mayoría le suele ir bien. En mi caso durante la etapa de instituto, es decir hasta segundo bachillerato, utilizaba todo físico. Es decir, yo tenía mis hojas o mis libretas y apuntaba en ellas todo. Y en el caso de tener algún recurso electrónico pues ya lo hacía en el ordenador. Pero cuando pasas a la universidad el cambio es algo notorio, entonces pues quieres hacer también modificaciones en tu estilo de estudio, de tomar apuntes, etc. Pero creo que lo más importante es que tenemos que tener como base un ordenador. Da igual qué tipo, si queréis optar por un Mac porque es lo que os gusta y os podéis permitir, adelante. Yo personalmente no es algo que me guste porque el ecosistema de Apple no está hecho para mí. Pero yo siempre he tenido en mis etapas académicas un portátil. Ahora mismo el que tengo es este de aquí, que es un Asus VivoBook que me compré justo antes de la pandemia, en febrero de 2020... ¿2020? ¡Wow! Vale, ha pasado mucho tiempo. Bueno, ya veis que es de un tamaño de 15,6 pulgadas, creo que es el tamaño ideal, aunque no tan manejable para llevar a la universidad. Pero de eso hablaremos después. ¿Por qué digo que el ordenador es nuestra base? Porque hay programas que no podremos instalar en dispositivos Android o Apple como serían en las tablets o iPads. Aparte de esto la pantalla es más grande y nos permite tener algo fijo y al que siempre acudamos de referencia. ¿Es la tablet una buena opción? Sí, pero siempre como complemento. Si conocéis el canal ya sabéis que yo tengo una tablet Samsung Galaxy S6 Lite, que es esta de aquí. La tengo desde 2021. Y bueno, aquí es donde he ido tomando todos mis apuntes. Porque este dispositivo viene con un lápiz, por lo que he podido hacerlo a mano. Eso es el papel por lo digital. Obviamente no me voy a enrollar en cuáles son las características de este dispositivo, ya os dejaré los vídeos por aquí, los más importantes. Pero esto es lo que más me ha ayudado a mantener mi método de estudio y de apuntes más organizado, gastando menos papel y teniéndolo todo más recogido. Obviamente esto depende de cada carrera, cada tipo de asignatura. Y es por ello que es muy importante que antes de que toméis una decisión, sepáis a qué os estáis enfrentando. ¿Por qué digo esto? Porque hay asignaturas en las que simplemente hay que escribir, necesitaremos teclado. Que el teclado puede ser de un ordenador o de una tablet con teclado, obviamente. Pero creo que los apuntes así más grandes, pues es mucho más cómodo hacer un teclado grande. Pero eso ya es un poco preferencia de cada uno. Luego, en asignaturas en las que necesitamos hacer pequeños apuntes, esquemas, cálculos, será mucho más útil tener un dispositivo en el que podamos escribir. Que también, esta opción es igual que el papel, obviamente, pero esto es para tenerlo en un lugar todo más a salvo, por decirlo de alguna forma. Porque las hojas, pues obviamente se nos pueden perder, se pueden dañar, puede pasar cualquier cosa. Entonces esto, pues sabemos que está ahí, si lo tenemos en una nube, pues obviamente también estará más salvaguardado. ¿Cómo ha sido mi experiencia? Yo empecé la universidad y me compré una tablet que no es esta. Era una Huawei y una funda con teclado. Entonces, yo iba con mi Word a clase y hacía mis apuntes allí. Pero echaba en falta el poder hacer esquemas. Podía hacer alguno, pero me quedaban chuchurrillos porque los hacía con el dedo y es muy poco práctico. Entonces, cuando pasó el tiempo dije, vale, a mí me gusta mucho hacer apuntes, es algo que creo que voy a amortizar, y decidí lanzarme con ello. Pero obviamente siempre tenía de respaldo mi ordenador en el que tomaba los apuntes como más grande, los organizaba, tenía una visión más global de todo. Entonces, a medida que fueron pasando los años, obviamente luego entramos en pandemia, entonces el ordenador era súper básico para hacer clases, fueran directo o grabadas. También, esto añadido, si tenéis la posibilidad de tener una segunda pantalla, hacerlo. Yo la he echado muy en falta, solo la he utilizado en mi último año académico, que realmente no ha sido extenso. Y había momentos en los que yo hubiera deseado tenerla, por ejemplo cuando hacía estadística, para poder tener como de referencia X elementos. Cuando ya volvió un poco todo a la normalidad, ya íbamos otra vez a clases presenciales, este año yo tenía solo 5 asignaturas y había algunas que eran mucho más prácticas que otras. Entonces, las que eran de teoría básica, yo iba con mi ordenador, trutututu, para adelante. En el caso de que tuviera que hacer más esquemas o que ya me dieran también los apuntes y yo simplemente tuviera que trabajar sobre ellos, optaba por la tablet. También hay que tener cosas en cuenta, un ordenador es mucho más pesado, mucho más grande, aunque bueno, yo lo he llevado en el bolso grande, la verdad, no me he quejado, pero porque yo iba en un coche, entonces pues no era un trayecto grande, pero sí que es verdad que esto es mucho más fácil de llevar, es mucho más pequeño y más accesible. Y que en cualquier momento haces así y tienes acceso a ello en el ordenador, tienes que encenderlo. Luego el tema de la batería, pues obviamente es distinto, sabemos que un ordenador de la batería a lo mejor no dura tanto, dependiendo del modo en el que tengamos. Una tablet puede durarnos más porque es como un móvil al fin y al cabo, entonces dependiendo del uso que le demos. Por tanto, mi conclusión final es lo que he dicho al principio, tenemos de base un ordenador y lo complementamos con una tablet para hacer apuntes digitales. En el caso de que sea una tablet con lápiz, obviamente si queréis tener una tablet más sencillita para poder apuntar a mano en vez de llevar su ordenador, también es una opción, pero obviamente pues yo con esa me llevaría el portátil y Ale. Obviamente cuando hablo de ordenador no tiene por qué ser un portátil, puede ser también uno de mesa, para así que tengámoslo fijo, pero obviamente pues esa opción no la tendremos para transportarla. Entonces creo que lo más importante es analizar qué tipo de estrategia nos va a ir mejor para afrontar esa asignatura o ese tipo de estudio. Obviamente pues esto vale para universidad, instituto, academias, cursos, posgrados, etc. A mí es lo que me ha funcionado y creo que es muy útil y positivo para nuestro aprendizaje. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna sugerencia de vídeo que deseáis ver en el canal próximamente, no olvidéis dejarlo en comentarios, estaré encantada de leeros y responderos a todas las dudas y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!